Hola, y hablábamos también de la tecnología, pero específicamente desde el punto de vista de digitalización, digitalización, ¿qué recomiendas hacer en la agroindustria? Porque a nivel de usuario o como usuario final es difícil ver qué tanto se digitaliza o cómo podría digitalizarse, de repente no se puede o sí se puede. Hay muchas formas de hacerlo y definitivamente es un campo que tiene mucho para innovar y mucho para hacer, desde la implementación de sensores para captura de datos, desde las formas, buscar las formas de poder capturar información, de experiencia que he tenido en campo porque tuve la oportunidad en algún momento de acompañar a Ricardo en un ingenio en Guatemala y poder escribir lo que es el proceso en el campo. También te digo que mucho tiene que ver con los usuarios, ¿no? Porque al final son el usuario principal, el que te va a generar el dato, es una persona que toda su vida ha cultivado. Entonces, su conexión con la tecnología no es tan directa o incluso son zonas en donde no tienes señal, donde no tienes internet, donde no tienes incluso hasta electricidad en algunos momentos. Entonces, yo creo que es un mix entre la forma en que lo vas a hacer para que sea práctico y la capacitación hacia este usuario de llevarlo de un entorno muy enfocado hacia el operativo a cómo lo empiezas a llevar a este interés sobre la digitalización y captura de datos. Hay muchas formas de hacerlo. Las mismas personas que hacen rutinas de supervisión, en el momento que supervisan, pueden capturar cierta información y al final, pues, en el campo estamos hablando de mil personas, dos mil personas que están y que pueden ser tus sensores, por así decirlo, pero tienen que tener capacitación para poder capturar los datos. Está la parte de incorporar ya soluciones tecnológicas que se vinculan con plataformas de información. Entonces, es otra forma también de digitalizar. Pero lo que sí es importante y que todos en el mundo del agro deben tener súper claro es que el Big Data es el siguiente reto y es la siguiente fase para poder empezar a tomar decisiones un poco más inteligentes en función hacia dónde invertir los recursos y cómo controlar incluso todos los insumos. Porque uno ve cómo la hortaliza o ve un producto final lo que uno consume, pero detrás de eso, la cantidad de insumos que demanda el agro y la cantidad de fuga de dinero que puede haber en esa utilización de esos insumos es bastante importante. Entonces, el reto está entre cómo combinar la mejor forma de tecnología, dependiendo del sector, de la industria, y la capacitación hacia los usuarios. De verdad, hemos aprendido muchísimo ese podcast. Hablamos cosas súper interesantes. Hablaron de tendencias, recomendaciones, oportunidades, el futuro a nivel de tecnología. Les agradezco muchísimo su tiempo. Fantástico. De verdad, aprendimos espectacular todo lo que dijeron. No sé si algo más o qué tengan que decir. No, gracias. ¿Dónde, dónde, si alguien tiene dudas o alguien quiere, pues, expandir un poquito más del tema, ¿dónde los conseguimos? Bueno, mi información sobre lo que hemos hecho en el mundo del agro como Grupo Valor lo pueden encontrar en nuestra página, en www.generovalor.com. También en todas nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Grupo Valor, en Instagram, arroba, generovalor.com. Hay mucha información. Y, bueno, Ricardo, que es nuestro máster en temas de del agro a nivel de conocimiento y ejecución de proyectos, también tiene varios artículos interesantes en sus redes. Ya lo saben, búsquenlos, búsquenlos en las redes, descarguen su información. Hay e-books, tienen videos, tienen capacitaciones, hay videos de agro, etcétera. Gracias, Ricardo. Gracias, Oli, por acompañarnos. Un abrazo. Gracias. Chao. Espérense. Chao.